Familiares de presos políticos afirman que los reclusos continúan en huelga de hambre y que cada día se unen más a la medida como exigencia para pedir su libertad. Por otra fuente nos hemos enterado de que a ellos, en las valoraciones médicas, pues como sacaron un buen grupo, todos se han puesto de acuerdo y comenzaron, si bien pues yo había dicho eran tres, se sumaron después ocho y a medida de los días, pues por sus medios de comunicación de ellos se han sumado más. Entre el día martes y miércoles ya sí están prácticamente todos en huelga de hambre. Pues ya hay algunos que se sienten con mareos, con calambres. Aparte pues la preocupación mía es de que yo he estado solicitando y he denunciado públicamente la situación de mi hermano porque mi hermano no está bien de salud. Todas las instituciones que nos puedan ayudar de que los liberen, que ellos son personas inocentes, no son ningún delincuente, como ellos dicen. Yo pido por mi hermano y por el resto de reos políticos, porque si bien es cierto, aunque el gobierno diga, ¿verdad?, de que no hay ningún reo político, de que ya están los 91 que salieron en diciembre, ya no quedó ninguno, pues yo sí les aseguro de que sí hay reos políticos. A los familiares les preocupa el estado de salud de los reos y afirman que no han obtenido respuesta por parte de la Cruz Roja Internacional ni del nuncio apostólico. Hasta el momento, por parte del nuncio que nos haya comunicado de que él va a llegar, de que va a ir los... porque tienen que valorarlos a todos, pues no, ni por parte de la Cruz Roja Internacional. Yo he estado llamando a diferentes números que me dan y, pues la verdad, como yo lo decía el día lunes en la conferencia de prensa, que me han llevado de canales en canales, medios y medios, llamar a este número, llamar a este otro, y la verdad es que no ha sido atendida mi petición, porque yo esta petición la vengo haciendo desde el momento en que mi hermano está detenido. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.